La Guardia Civil tiene entre sus cometidos controlar el tráfico por carretera para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos, prevenir la comisión de infracciones que pongan en peligro a los usuarios y prestar auxilio en caso necesario. A la hora de detener un vehículo, debe de tener en cuenta que lo principal es la seguridad. Cuando un vehículo oficial le solicite que detenga su vehículo, encenderá una luz roja intermitente junto con las azules prioritarias. Al observar esta luz roja, deberá iniciar la maniobra de detención de su vehículo en el lado derecho de la vía. La detención deberá efectuarse en un lugar donde no genere mayores riesgos para el resto de usuarios, aunque por ello deba continuar su marcha hasta encontrar un sitio idóneo. Cuando se detenga, el vehículo policial se situará por detrás de su vehículo para darle seguridad. Todos los ocupantes deberán permanecer en el interior del vehículo. El agente de la agrupación de tráfico se acercará a usted por el lado derecho para notificarle el motivo de la parada. Lo hemos parado porque lleva un neumático en mal estado, bajo de presión o está pinchado. No me había dado cuenta. Vale, pues si le parece hay una gasolinera aquí adelante, puedo ir a comprobarle ahí la presión. Vale, perfecto. Pues ya le facilitamos el paso y puede continuar. Y perdón la molestia. Vale, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Cuando finalice el motivo de la parada, los agentes de la agrupación de tráfico le darán las indicaciones para incorporarse de nuevo a la circulación, facilitándole el acceso a la misma. A la hora de detener un vehículo, lo principal es la seguridad. Y recuerde, luz roja destellante indica que debe parar. Deberá detener el vehículo en una zona segura. Al detenerse, nadie debe salir del vehículo. Cuando termine el motivo de la parada, espere a que los agentes le ayuden a incorporarse.